En el pecado yo andaba por el mundo Triste y perdido, ya muy desesperado Quería encontrar en el vicio el alivio Mas poco a poco mi vida iba acabando Mis amigos que antes me rodearon Me despreciaron y de loco me juzgaron Mas no entendían que Jesús había cambiado El corazón de aquel hombre desdichado Pero una tarde que iba a deleitarme Me habló un hermano del amor de Jesucristo A sus palabras no pude replicarle Y en ese instante ahí quedé rendido Ya no hay tequila Cervezas ni más vicios Ni más canciones que antes yo cantaba Las que el demonio ponía en mi pensamiento Y no quería que en Cristo yo pensara Pero una tarde que iba a deleitarme Me habló un hermano del amor de Jesucristo A sus palabras no pude replicarle Y en ese instante ahí quedé rendido